la justicia es la base del gobierno del carnal es uno de los reyes justos más grandes de la historia se llamó así porque llegó a los confines más lejanos de la tierra al oeste al este y la y al oeste reina sobre lo que hay entre ellos dios poder todopoderoso le ha facilitado los medios de poder y dominio entonces lo invierte le invirtió y lo tomó el todopoderoso dijo de hecho le demos poder en la tierra y la demos un medio para todo esta es una lección sobre cómo tomar los medios confiando en dios todopoderoso el profeta que la paz y la oración de dios sigan como con él lo dejo a quien que a quien quiera quien quiera que la pregunta no lo preguntara sobre su camino de sida y con y con fin del carnal viajó al lejano oeste hasta la orilla del océano dios le dio el ejer entre ellos por lo que juzgó con justicia y sabiduría el dijo al que es injusto lo castigará lo castigaremos luego será devuelto a su señor y lo castigará con uno castigo terrible luego viajó al lejano oriente y se encontró con un con un pueblo atrasado que no tiene no tiene no tenía un hogar que lo protegera del sol incluso cuando llegó a la salida del sol y la encontró saliendo sobre un pueblo para el que no cubrimos sin él y así es como dios le dio fuerza el conocimiento en lo que alcanzó en oriente en el oeste el todopoderoso dijo así que nos han informado de lo que tiene luego camino hacia un lugar entre dos montañas detrás 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 de ellos hay hay personas de pocos recorros recursos y conocen los conocimientos le ofrece le ofreceron dinero para construir para construir una presa para para proteger de los peligros de las tres tribus ayúd y mayús dejo de jerón o tolcarnein ayúd y mayús se están corrompiendo en la tierra así que te que te daremos una tarifa para hacer una presa entre nosotros ellos rechazó el dinero para presencia para presencia de él 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 les pidió que le ayudarán a construir la presa cortando hierro cuando lo cuando el mundo cuando el muro de hierro se iguala entre las dos montañas se va se vertió cobre derretido sobre él protegiendo así a la gente de ayúd y mayús esta presa permanente permanecerá hasta la hora de la resolución resolución la resolución y la resolución resurrección hasta que dios todopoderoso autorece su caída y la aparición de ayur y mayús en la gente dijo que esto es una misericordia de mi señor así que si la promesa de mi señor viene y lo oscurrecerá y la promesa de mi señor es verdadera Assalamu alaikum wa rahmatullah